Ay Porque me quieres corazón Si sabes que pronto tú y yo Nos daremos el adiós No Es mejor no recordar Lo que nos hizo enamorar Aquella noche Juntual Ven Quiero fundirme en un final Sentirte mía una vez más Y ya nunca volverte a amar No preguntes Yo te imploro Que te quiero Que te adoro Y en tus labios Mis caricias Quedarán No preguntes Yo te imploro Que te quiero Que te adoro Y en tus labios Mis caricias Quedarán 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 Gracias.